Con unas cuantas verdades que se suponen, porque finalmente no ha sido capaz de... Entre la impresora, el móvil... ...de hacer ninguna. Y el diálogo con Carmelucci que se fue al garete porque se agotó la tarjeta... Como la vida misma, como la vida misma. Arragán. Granita de esta vivienda arribita. Me siento como en mi casa, no hay mierda en el suelo. Encerrada en la prisión, a los pavos marginados. No sube al pavo, que ya interpretó en esas nacionales. Pero que es una de las letras... De tremenda actualidad. ...más curiosas de este año. Dedicada... Entrada en vigor de la ley del menor. ¡Sí! Encerrado en la prisión, está cumpliendo condena. Un pavo al que se acusó de matar a un hombre por noche buena. El hombre, según parece, quiso cortarle el pepueso. El pavo cogió el cuchillo y le dijo al tío, ¡tomemos y eso! Y adorante el juicio, tuvo el pavo mala suerte. Porque el tribunal lo condenó a pena de muerte. En esa celda de la prisión, la muerte ya ronda. Mañana lo matarán, el electrocutado en un litro honda. Lleva tres meses apelando. Pero aunque apelar no le sirve para nada. El pavo ya se ha jartado. Ha llamado a su parienta y ahora va a apelar la pava. Y cuando ya parecía que iba a cumplirse la justicia sin clemencia, apareció su abogado. Que encontró unos documentos que anulaban la sentencia. El pavo es un asesino que ha matado a un hombre. Pero al fin y al cabo, con la nueva ley de menores, saldrá pronto de la cárcel. Porque está, porque está en la edad del pavo. Lo dicho, la ley del menor... Pues más de actualidad imposible, porque hoy han empezado los juicios del caso de San Fernando. O sea que, fíjense lo que decíamos hace un buen rato, ¿no? El esfuerzo que hacen los autores por adaptarse a la actualidad. Recuerdan a este señor de Cádiz City, ¿verdad? Cruy. Ahí, Tartir. Cruy de Cádiz. Controlar todo el mundo. ¡Vámonos bien, es cumplir! ¡Vámonos bien!